¿Cómo te va? Buenas noches, hola chicos. ¿Cómo está vos? ¿Qué tal? Estábamos hablando de Favaloro. ¿Qué me decías? ¿Hablabas de tu ídolo? De chico, mi viejo nos contaba en Arroyo Dulce, un pueblito, la historia de un Superman argentino. Mi viejo nos contaba cuentos. Y decía que había un argentino, y para los chicos que no conocen la historia de Favaloro, Favaloro nació en el barrio del Mondongo, en La Plata, se recibió de médico en la Universidad Pública, y se fue a un pueblito de Campos Jacinto Araos, en La Pampa. A los 40 años, cuando la mayoría de las personas en esas décadas pensaban en jubilarse, él se fue a Estados Unidos sin saber inglés. Y empezó en la Cleveland Clinic, en el último cargo de ayudante. A los 10 años había desarrollado la cirugía que cambió la medicina moderna, el Bypass. Cuando era Gardel en la cardiocirugía mundial, y le pagaban millones de dólares, volvió a la Argentina, desarrolló la Fundación Favaloro, y la Universidad Favaloro, donde tuve el honor de ser rector. Ah, no sabía. Sí, yo fui el que creamos el centro de neurociencias, porque él tenía el sueño de hacer cerebro. Liliana y Roberto, los sobrinos me llamaron un día y me dijeron, él quería, además de desarrollar cardiología, que la hizo, quería desarrollar neurociencias. Y bueno, tuve el honor de que me eligieran. Y luego fui rector de la universidad. Y él no vivió y murió para ver esta Argentina. No, me imagino. Ni Sarmiento, ni San Martín. Estaba por preguntar eso, ¿qué diría esta Argentina? No me animo, no me animo. Me imagino que cosas no muy... Decían, no viví, no luché, no fui honesto, no trabajé para ver la pobreza, la corrupción, la desigualdad, los chicos que se quieren ir. Para ver esto, mirá, poneme la placa de índice de miseria de naciones. Espero que Favaloro no lo vea desde algún lado. Tenés Zimbabue, Venezuela, Siria, Líbano, Sudán, Argentina. Este es el índice de miseria. Es tritísimo, ¿no? Y a mí me preguntan por qué me involucré. Acá tenemos que involucrarnos todos. Si no, esto me parece que va a seguir involucionando, como hace mucho tiempo que venimos involucionando. En todos los sectores, en la economía, en la educación, en la pobreza. ¿Y qué vas a hacer? ¿Candidato a qué? A presidente. A presidente. Bueno, hubo dudas. ¿Vas a ser candidato a presidente? Yo nunca tuve dudas. Yo entré hace dos años en la política, me involucré hace dos años, para que la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires se ponga de pie. Cuando el radicalismo de la provincia de Buenos Aires se puso de pie, fue un partido de poder. Nos pusimos de pie en 30 días, en parte gracias a ustedes que no nos invisibilizaron, pero en 30 días de campaña sacamos 1.350.000 votos. Siempre repetís eso, que te... Siempre le mandás el chirlito, ¿no? Que te dejaron afuera, algún medio se utilizó. No, pero quiero impulsar a que la gente se comprometa, va a tener muchas adversidades porque el sistema te expulsa, pero hay que involucrarse, y ese 1.300.000 votos de piso que tuvimos, que son 16% de los votos... En el 2021. Más los 40 que sacamos con Diego Santillis para ganarle al peronismo unido por primera vez en la provincia de Buenos Aires. Tengo una pregunta para entender. Más recorrer la Argentina el año pasado. Nos dice que, ¿cómo no vamos a tener 14 o 15 puntos para ser competitivo en la interna de Cambiemos? Vos querés ser el candidato a presidente radical. Sí. Pero tus compañeros radicales van a estar con los dos candidatos juntos, con Patricia y con Horacio, en teoría. Va a haber uno cada uno. A mí no me gusta esa idea, yo estoy acá para que el radical... Mirá, yo lo que pido es que haya las mismas condiciones de competencia entre el PRO, la coalición cívica y el radicalismo que hubo en el 2015 con Ernesto Sanz, Macri y Carrió. Listas unificadas y que la gente elija quién lidera la coalición. En mi caso, para mí, la coalición Cambiemos tiene que ser más de centro popular porque los cambios que necesita Argentina necesitan consenso popular y político. Sí, Nachito. Y tengo un boletín de calificaciones, como hicimos el otro día en la radio, que me gustó... Qué buena idea. No, no, que... Es tuya, por seguramente. No, no, me gustó, dale, Nachito. No, que hay... Tanto Larreta como Bullrich, ellos no lo dicen abiertamente, pero dejaron saber de que les interesaría conformar una fórmula con vos. Claro. Eso te llegó a vos, alguien te hizo... Es la cara que te ponen ahí. Te hizo la consulta. No, no, entiendo que no... Yo entiendo al PRO... Pero ellos lo dicen. Pero no es un problema del PRO acá. Claro. Yo entiendo al PRO que quieran un candidato radical, competitivo. Claro. Y también es atractivo para... Yo quiero que los radicales levanten la autoestima en todo el país y luchen por el poder, porque ya hicimos lo que... Mirá, los partidos políticos no tienen el derecho de vino a existir si no se renuevan. El radicalismo se renovó, incorporó figuras nuevas como Caronía Lozada, como nosotros en la provincia. Tiene tres gobernadores, 400 intendentes, concejales, diputados, senadores. Mirá, en el 21 sacamos la mitad de los votos. Los liderazgos radicales sacan la mitad de los votos del triunfo de la oposición en el 21. ¿Cómo no vamos a luchar por el poder, por nuestros valores? Si nos renovamos... De querer levantar la autoestima a los radicales. Claro, claro. De querer levantarlo. Bueno, ahora, si los radicales se van con el PRO, no es culpa del PRO, es culpa de los radicales. ¿Qué decís por Gerardo Morales? No, no, yo no hablo de nombres. Yo lo que estoy invitando a lo que hicimos en el 21, que se haga en el país, que el radicalismo tenga un candidato a presidente. Lo tuvimos en el 2015, cuando la predominancia de Macri era masiva. Tuvimos un candidato a presidente. Ahora que sacamos la mitad de los votos en el 21, ¿cómo no vamos a tener un candidato a presidente? ¿Pero Morales también va a ser candidato a presidente? Sí. O sea, el radicalismo va a tener dos. Bueno, va a tener dos, o tres, o cuatro, pero tiene que haber una identidad radical. Y ¿sabés qué? Eso amplía la coalición. ¿Por qué? Porque si no ampliamos la coalición, hoy Cambiemos se está achicando. Hoy estamos en 24, 25 puntos, que es lo que tuvo Macri cuando fue a la interna con Carrió y Sanz. Tuvo 24, 25 puntos. Y hoy Cambiemos está en eso. Si se achican, ganan a mil de ahí. Tenemos que ampliar. Lo que hicimos, para lo que estoy diciendo, es lo que hicimos en el 21. En el 21 me decían, me recordaba el otro día Johnny, que en la radio estuvo muy bien, me recordó, que, no, no, en realidad no él, pero a vos te decían que eras un funcional al kinerismo. Y yo decía, yo vengo a ampliar la coalición. Ahora estoy diciendo lo mismo. Con el pro solo, con la interna del pro solo, perdemos la elección, va un balotaje, Milley y Cristina. A ver, hagamos un boletín, Mane. Pero fácil, corto, quiero que me digas qué pensás de cada uno. Binario, acá no podés escapar. No, 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 breve justificación, si no. A ver, primera, dale, la primera, director. Gestión de Alberto Fernández, presidente. ¿Qué nota le pones? Desastrosa e inmoral. Esos números es cuánto. Aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, aumentó la inseguridad. Los chicos de clase media y alta se van del país, los chicos de clase baja se van del sistema, ya no creen en el sistema. Y además, el manejo de la pandemia, con respecto a tu editorial, te quiero ratificar, el manejo de la pandemia en la Argentina fue desastroso, uno de los peores del mundo. Por eso decía, citando a Favaloro, tengamos autoridad. Una cosa de cinismo total, porque hablan con la pandemia, el manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia, yo calculo que en términos educativos el impacto va a ser de décadas. El impacto de salud mental va a ser de una década. ¿Qué nota le pones a la gestión de Alberto? Uno. ¿Uno? OK, sigamos. Próxima gestión. Más alcohol que no, que nadie. Uno, listo, le puso uno. ¿Esa calificación es? Dale, diré, ¿cuál es la siguiente? Bueno, la digo yo. Sergio Massa, ¿qué nota le pones a la gestión de Massa? Massa es un audaz. Se metió como ministro de Economía sin un plan económico y sin un plan de estabilización. Y está emparchando, y está haciendo algo irresponsable, que es dejarlo de la bomba al próximo gobierno. La gente, una de las cosas que hizo Macri, en mi opinión equivocada, es no decir a la población cuando asumió en el bancón de la Casa Rosada, es el drama que le dejó asintomático Cristina Fernández de Kirchner. El problema que nos va a dejar este gobierno y que irresponsablemente están intentando pasar la bomba, es tremendo. ¿Nota del 1 al 10 para el ministro Massa? Le doy 3, 2 por la audacia. Mirá que es sobre 10, ¿eh? Es sobre 10. Sigo. ¿Cuál viene ahora? ¿Cristina? Boletín, manes, gestión. Cristina Kirchner, vicepresidenta, presidenta antes. Es la responsable del fracaso, uno. La jefa del fracaso. Es la responsable del fracaso que vivimos. Uno también. Además, o menos uno, porque ella además, de los últimos 20 años, fue responsable de 16 años. Y todavía habla de futuro. Gobernaron 16 de los últimos 20 años. Y Argentina ya es un país que no da más. Siguiente. A ver, no tapar... Bueno, esto es Provincia de Buenos Aires. Vos fuiste candidato, lo conocés bien. Axel Kicillof. No resolvió ninguno de los problemas de la Provincia de Buenos Aires. La pobreza aumentó, la inseguridad, el manejo de la pandemia fue horrible. Yo recorría las calles de los barrios más populares que antes votaban al kirchnerismo. Y me decían, esta gente, por Axel Kicillof, va a hacer que mis hijos sean más miserables que yo. ¿Por qué? Porque estuvo suspendida las clases irracionalmente por meses. Y eso, repito, va a tener un impacto en la salud mental de una década y educativo de 6, 7 décadas. Me quedé pensando algo. Si sos candidato a presidente, ¿quién es tu candidato a gobernador? Bueno, estamos trabajando para que haya listas integradas. Lo mismo que tuvo Sanz, Carrió y Macri. Lo que yo estoy pidiendo es las mismas condiciones. Ah, compartir abajo. Compartir abajo y que la gente defina arriba. ¿Te gusta más Grindetti o Santilli? Tengo buena relación con los dos. Lo que quiero es que la coalición se agrande y gane. Y para eso todos tenemos que ser generosos, no mezquinos. Pero no te lo van a prestar, ¿eh? No te van a dar a Santilli. No, pero el candidato nuestro en la Provincia de Buenos Aires es Max Abad, es un radical. Ah, por ahí te gusta. Sí, sí, pero todos tenemos que ser generosos en la construcción si queremos ganar y transformar la Argentina. Claro. Tengo siguiente, a ver. Uh, Rodríguez Larreta. Ah, Macri, Macri vino antes. Macri. Es un carpetazo el gozo ese, ¿no? Es un boletín. Ustedes saben que yo, como ciudadano, en la época de Macri, entre 2015 y el 19, tuve críticas a algunos aspectos educativos, científicos y demás. Pero tiene un valor Macri, ha creado un partido político, ha tenido como adversario el kirchnerismo, que es un sistema de poder casi autocrático. Así que yo le doy valor en ese aspecto a Macri, pero uno de los errores fue no tener un gobierno de coalición. Él ganó con una coalición electoral. Le faltó radicalismo, decimos. Bueno, un nuevo radicalismo, sí. Claro. Bueno, ahora sí, Rodríguez Larreta. No sé si lo tenés, pero si no, te lo digo yo. ¿Qué nota le pones del 1 al 10 a la gestión en la ciudad de Rodríguez Larreta? ¿Qué es lo que hay de gestión? Primero, que examen, ¿eh? Y bueno. Primero quiero una descripción. Tuvo una buena jefatura de gabinete en los dos gobiernos de Macri. Fue un buen jefe de gabinete. Sí. Pero. Un gran trabajador. Empezá por el pero. Y tuvo una buena gestión en la ciudad. El dilema que tiene Larreta es si eso le alcanza, ser un buen gestionador, para inspirar un país hacia el desarrollo. Es un dilema que nadie sabe, pero la verdad que es una persona que trabaja mucho. Si te toca ser presidente, ¿lo llamás al día siguiente a Larreta para que trabaje con vos? Por supuesto. Pero sería una falta de respeto decirlo ahora porque él es adversario mío en la carrera. Entiendo que vos que tenés... Pero obvio, a toda la coalición. Yo estoy para ampliar la coalición y conservar lo mejor de la coalición. Es interesante lo que dice porque en la parte del halcón del PRO le dice a Larreta que se baje y que sea el jefe de gabinete de Patricia Bullrich. De la Torre dijo eso. De la Torre le pidió a Larreta que se baje. No, eso es una falta de respeto. Una falta de respeto. Sí, hay que respetar a los candidatos de presidente. En Argentina tenemos que empezar a respetarnos también. No, es verdad. Es verdad. Para mí también fue una falta de respeto. Esto de pedir que se baje uno, se baje el otro. Dejemos. Después, el que sea mejor que gane. Más cuando son peleas de políticos y no son intereses de la gente. Sí, me parece que hay que ganar una elección. Estamos en un momento histórico. Yo creo que estamos frente a un fin de ciclo de una dirigencia que no le dio prosperidad a los argentinos. La gente está muy mal. No hay... Es más, les digo la verdad, la gente está muy triste. Sí. Es ir a la calle y hablar con la gente. Menos mal que soy médico porque conviví con el dolor toda mi vida. Pero pará, ¿es tristeza, es bronca, es angustia? ¿Cuál es la palabra? Sí, es todo junto eso. Y además algo diferente al 2001. Porque en el 2001, yo volví el 2001 a la Argentina. En el 2001 yo volví a la Argentina. Y me acuerdo patente que había caos, había bronca, había... Pero en el fondo todos sabíamos que alguien iba a solucionar el problema argentino. Había una ilusión de que alguien... Luego hubo un consenso, nos gusta o no, entre Alfonsín y Dualde. Y se encaminó a la Argentina y Kirchner ya la agarró creciendo. Más limpita. Bueno, creciendo la agarró Kirchner. Sí, sí, sí. En forma sintomática, pero creciendo. Sí, más las hojas volando. Sin que se note, como dice Pagni, en la piel, pero estaba creciendo la Argentina. Ahora, la diferencia con el 2001 que yo veo ahora es que la mayoría de la sociedad piensa que esto no lo soluciona nadie. Y ahí es tremendo. Es como cuando estás enfermo y vos pensás que hay una luz. Y cuando vos estás enfermo y pensás que no hay una luz, la diferencia es total. O sea, acá ahora, es lo que decía yo recién de Horacio, el desafío que tiene es... El desafío de cualquier liderazgo es convertir la resignación en esperanza. Para mí es clave eso. ¿Quién le dice a los argentinos? Ahora, yo sé que estamos huérfanos, no representados, pero si nos unimos con un proyecto común podemos salir mejores y más resilientes que antes. ¿Quién lo logre eso se merece ser presidente o presidenta? ¿Quién te gusta en la ciudad? ¿Tenés candidato también o no? Bueno, hay un candidato radical, que es Martín Lustó. O sea, pregunta más que Jorge Martí. Él Lustó. Bueno, yo quiero que el radicalismo vuelva al poder, así que en cada lugar voy a apoyar. Pero viste que Lustó es medio de los radicales raros, los radicales que rompen bloques, son radicales postmodernos. Bueno, nuevo radicalismo, que es un poco lo que me gusta hablar a mí, es lo que hizo Tony Blair con el laborismo. Tony Blair, cuando con Gordon Brown y demás empezaron a tener liderazgo en el laborismo, dijeron, bueno, hay que renovar el partido, dejar a la gente con experiencia, el radicalismo tiene tres gobernadores, 400 intendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay que incorporar gente nueva, el radicalismo lo incorporó, y además hablarle a los jóvenes, a los sectores populares. Así que, bueno, confiemos que... Ojo, hay un tema importante también, porque históricamente no es un capricho esto del radicalismo. Porque los cambios que necesita Argentina no se van a hacer, se van a poder hacer desde un extremo. Y que hay que lograr un consenso político y social, que yo creo que el radicalismo, como no es gorila, pero tampoco es kirchnerismo, puede... El tema es como... ¿Cómo haces una campaña, no, Facundo? ¿Cómo haces una campaña, Facundo? Desde la racionalidad y cuando hay voces tan altisonantes que de un lado y de otro te venden futuro inmediato o por el contrario, devastación completa. Tengo 54, me recibí a los 23, tengo casi 30 años de médico. Y la medicina es eso. Vos tenés un paciente, que es la Argentina, que está mal, y vos le decís, vienen los pacientes frustrados con mucho tratamiento, que muchos médicos ya le dijeron cualquier cosa. Y vos le decís, mirá, la ciencia tiene este tratamiento, vas a estar mejor, pero lleva tiempo, te vamos a acompañar. Y decís, no, pero el médico de acá a la vuelta me dice que con esta pastillita... Y bueno... Mágico. Mágico. Entonces, si quieren votar a lo mágico, es hiperinflación, es intolerancia... Eso lo decís por mi ley. Por los libertarios fantasiosos, sí. Yo no tengo nada con mi ley en lo personal. Yo no tengo nada con mi ley en lo personal. No es una ocasión personal, es una ocasión... Pero yo creo, estoy convencido que sus ideas son un peligro para la Argentina. ¿Tanto? ¿Qué es totalitaria? Porque el que llega con odio, gobierna con odio. Y la libertad, que yo también la defiendo, y que en parte fue por la reconstrucción democrática que lideramos nosotros, los radicales, se hace derrumbando muros, no construyendo muros. Yo no conozco ninguna libertad que se haga construyendo muros. Y la libertad también... La granja de órganos, ¿qué te parece que vos sos médico? Horrible. Por eso también estoy en la lucha, para no permitir... Pero imagínate... Imagínate con esos índices de pobreza que mostró Johnny recién con vendiendo órganos. Van a andar gente por los cuchillos por el conurbano. Juegos fantasiosos. Llegan al balotaje... No, no, pero te quiero decir, contexto, en un país con 60% de chicos pobres, con la venta de órganos como si fuera un vaso. No, pero te quiero decir lo que puede... El nivel de locura que estamos hablando. Yo no quiero hablar más de esto porque me parece una falta de respeto total la venta de órganos en el mercado. Llega el balotaje Millet. Y del otro lado no están ustedes. Está Cristina, está el kirchnerismo. Bueno, ahí que elegís. No, no va a pasar eso, vamos a ganar nosotros. Por eso tenemos que ampliar la coalición. Puede pasar que queden afuera ustedes del balotaje. Vamos a trabajar... Ese es un escenario que sería el caos. Si Millet entra al balotaje, acá hay un colapso económico. Eso, mirá. Tenés que elegir ahí que votas en blanco. Ninguno de los dos. Cristina, ya la describí, es el fracaso actual. Y los últimos 16 de los últimos 20 años. Y Millet... Ya lo probamos a Millet. Probamos la intolerancia con la dictadura. Y probamos el 1 a 1, la dolarización con el 1 a 1. Y un día nos levantamos con la mitad de pobres en la Argentina. Es decir que tiene características totalitarias, Millet. Es fuerte. El discurso del odio que tiene... Bueno, escúchame. ¿Cómo se puede gobernar la Argentina sin fraternidad? No debatiendo. Yo a Javier no lo vi nunca debatir sin agredir. ¿Cómo se puede construir un país agrediendo al otro? Yo puedo diferir. Vuelvo a la medicina. Nos sentamos los médicos. Hay un diagnóstico posible. Discutimos. Tenemos diferido. Pero no nos matamos en la forma personal. Yo veo una agresión en él que realmente sería un problema para este país. Y si tenés que elegir la Reta o Patricia, la interna del PRO, porque pasa eso. Manes. Y la Reta ya la describí. Y Patricia me parece una persona honesta. Me parece una persona con convicciones. Yo respeto a ambos. Pero Manes. Manes. Y radicalismo. El nuevo radicalismo. Bueno, avísenme si está llegando. Vos, si querés, lo podés saludar. Te hace la última Lucas. Mauricio Macri. No sé si te querés cruzar o no, pero está. Se lanza como candidato a presidente de Boca, Andrés Ibarra. Y yo no sé si Macri juega, no juega. Va a ser candidato a vicepresidente. A Boca, mostrá el móvil si querés. Aunque sea todo es prolijo, no pasa nada. Estamos en vivo. Ahí está. Eso es Andrés Ibarra, presidente de... Ah, mirá qué linda la maqueta. La verdad, divina. La maqueta es linda. Andrés Ibarra que fue ministro de Macri. Lo voy a llamar a Macri. Sí, claro. Ministro de modernización. Si podemos, hablamos con Macri. La última, dale. Una muy corta. ¿Estás a favor si fueras presidente de dolarizar? ¿Dolarizarías la economía? No. La dolarización sería hiperdevaluación y sería hiperinflación. Argentina no tiene crédito. ¿Dolarizar genera inflación? Sí. Argentina no tiene crédito. Y el Banco Central no tiene dólares. Dolarizar sería pulverizar los salarios, eliminar los empleos. Sería hiperinflación, sería caos. Y aparte ya lo probamos. El 1 a 1. El CEPO lo sacaría. Los primeros años del 1 a 1 fueron buenos. Después se fue todo el día. Claro, pero bueno. Los primeros 10 años, 8 años. Pero ¿qué fue el plan austral? Sí. ¿Qué fue la convertibilidad? Fueron planes antiinflacionarios, planes de estabilización. Sí. Hoy el desafío es, pero no fueron planes de desarrollo. Hoy el desafío es estabilizar la economía, pero en el mismo momento encarar el desarrollo, el crecimiento. Porque acá los conformamos solamente con bajar la inflación. Hay que bajarla. Es un montón. Es mucho. Bueno, para eso, ¿sabés qué tenés que hacer? Es Gardel. Eso fue Menem. Menem fue un emperador porque bajó la inflación. Para mí nunca fue un emperador, pero... Para mucha gente sí. Vamos a hablar con metáforas. Pero bueno. Desde 10 años no fue. Pero pará. ¿Qué hay que hacer para bajar la inflación? Primero, tener un banco central independiente, que este gobierno no la tiene, el poder político. Segundo, reducir el déficit fiscal. Y tercero, tener un gobierno pro-mercado consistente para que los exportadores inviertan y generen divisas. Eso no se hace un día para el otro. Pero yo creo, mi equipo cree que el año que viene, en un momento, se puede bajar la inflación al 1% mensual. Pero necesitamos consenso político. ¿Por qué? Déjame terminar con esto. ¿1% mensual? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te doy la mano, te abrazo, no te suelto? Pero consenso político. Sí. Porque la mayoría de los planes antiinflacionarios en el primer intento fracasan. Entonces, bueno, necesitas músculo político y consenso. Para intentar de nuevo. Por eso, la Argentina que tenemos que construir es con fraternidad, no con odiar al otro. Gracias, Facundo. Un placer.